Estas son las cosas que debes hacer mensualmente en tu auto. Aquí están estos cambios que son muy importantes para mantener tu carro al día. Recuerda que puedes descargar nuestro listado de mantenimiento en www.centropiezasplus.com El líquido de freno se encarga de transmitir la fuerza que el conductor hace sobre el pedal de freno a las pastillas para que presionen sobre el disco de freno y hacer que el carro pare. Si hay poco líquido de freno, significa que las pastillas de freno están gastadas y deben reemplazarse. Si notas que el líquido se gasta muy rápido, podría haber un problema en el sistema de freno. El líquido refrigerante o Koolan es el encargado de absorber el calor que se produce cuando se enciende el auto. Debes mantenerlo en el nivel adecuado. El aceite de motor es el que reduce la fricción de las piezas, lo que hace que el rendimiento del motor sea mejor. Lo mantiene limpio, aumenta la vida útil, porque lo protege del desgaste y la corrosión. También mantiene la temperatura adecuada, lo que evita la deformación de las piezas. Así que por eso es importante hacer el chequeo del aceite de motor mensualmente. Nunca está de más revisar el buen funcionamiento de cada una de las bombillas. Esto incluye los focos delanteros, traseros, los faros de freno y cualquier otra bombilla de tu auto. Si ves en el panel que las gomas de tu auto necesitan aire, no lo ignores. Siempre es importante que estés pendiente de la presión de tus gomas mensualmente. Esto hará que tu auto tenga más rendimiento. Esto es importante que lo revisen mensualmente, para que te asegures de tener líquido cuando quieras remover algún sucio de tu cristal delantero. Y si el líquido de limpia parabrisas es importante, tu wiper tiene igual importancia. Esta es la pieza que se va a encargar de removerlo en conjunto con el líquido. Verifica las comillas y el buen funcionamiento de ellos. Si estás buscando piezas, aceite, químicos, accesorios, este es el lugar para venir. Nos puedes contactar a través de WhatsApp, Instagram o Facebook. También puedes buscar más información a través de centropiezasplus.com Esto es Hazlo Plus con Centropiezas Plus. Hazlo Plus con Centropiezas Plus.